el apartado multimedia. En cuanto a rendimiento y software tenemos EMUI en su versión 13, nos deja hacer cosas interesantes con el ecosistema de Huawei, ahorita no tengo una tablet Huawei para demostrarte lo que puede hacer, pero podemos proyectar la pantalla a una laptop de Huawei o a una tablet de Huawei, audífonos de Huawei como estos FreeBuds Pro 2, customizados por mi perro, se conectan fácilmente, simplemente aquí los destapamos cerquita, de inmediato lo reconoce, ahí está y los conectamos con un solo clic, rápido, sencillo, fácil, algo más que podemos hacer es lo siguiente, tenemos este apartado de super dispositivo para conectar relojes, tabletas y mucho más de Huawei y por ejemplo simplemente acerco esto aquí y puedo usar la cámara de este P60 Pro acá y este usarlo como director es algo súper, súper, súper útil, aquí le voy a dar en permitir y listo, se usará la cámara de este Huawei y ahora sí, como puedes ver, esta es la cámara del P60 Pro aquí en el Nova 11 Pro y puedo usar su increíble zoom y puedes ver que lo estoy controlando, son cosas útiles para, por ejemplo, grabaciones un poco más profesionales, este lo puedo usar como monitor y este ya en la toma, así que la verdad es que muy bien, muy bien todo esto. Algo que impacta el software es el rendimiento también, así que vamos a ir probando, empezamos con Geekbench 5, aquí está y vamos a empezar con la prueba de CPU para ver qué tal se ejecutan las aplicaciones, operaciones matemáticas y mucho más, así que esperamos y regresamos. Y muy bien, tenemos los resultados del benchmark 2988 multicore, 789 single core, sí, es performance de gama media, está en los parámetros bien correctos, no está nada mal, ok, está dentro del rango, está bien, te va a servir para cualquier cosa, yo lo he notado bien, lo he notado fluido, así que vamos a probar ahora 3DMark con su prueba de estrés, esta prueba dura más de 20 minutos en hacerse, tenemos el 93% de la batería y aquí nos ayuda a checar qué tan bien se desempeña por si quieres estar jugando un buen rato, el consumo de la batería, el consumo de la batería, la disipación térmica, todo ese tipo de situaciones, así que vamos a ejecutar, vamos a empezar con cuántos, vamos a ver cuántos FPS inicia y vamos a ver, ahí ya está iniciando, perfecto, Iniciamos con 13, 12 FPS, ok, nada mal para su gama, así que vamos a esperar un poco a que esto termine, voy por un cafecito porque esto va a tardar. Listo, terminamos la prueba de estrés, 98% de estabilidad, nada mal realmente, podemos ver que esto está interesante, yo pensé que por el cuero acá vegano, no disiparía tan bien la temperatura porque sí, esto guarda más temperatura que el cristal, que el plástico, pero no, mira, solo aumentó 3 grados, la batería sí bajó considerablemente, aunque no tanto, también me sorprendió ahí, y los FPS, ok, bien, vamos bien, te va a permitir jugar, sí, pues justo vamos a probar, a ver qué tal se desempeña en juegos, vamos a probar PUBG Mobile, que igual puedes cargar normal y todo, que es un poquito más demandante. Muy bien, ya llegamos aquí al PUBG Mobile, te muestro mi configuración de gráficos, estamos en HDR y Ultra, HDR y Ultra también, la pantalla es de hasta 120 Hz y no noto ningún bajón de frames o cosas por el estilo, listo, ok, todo bien, vamos a salirnos, vamos a salirnos, vamos a abrir, por ejemplo, TikTok, ahí está TikTok, vamos a ver algunos TikToks, sí, qué bien, vamos a salirnos y vamos a regresar a PUBG Mobile, ok, una pantalla en negro nada más, de que te tiene que cargar otra vez el juego, pero fuera de eso, todo bien, vamos a ver aquí y nos vamos a la App Gallery, aquí, aquí, para descargar todas las aplicaciones, vamos a Top Apps, y aquí están, ajá, ok, ok, regresamos, vámonos a PUBG Mobile de nuevo, y todo bien, la RAM responde correctamente, para jugar, te va a servir muy bien, buena tasa de muestro táctil, no noto mucha latencia a la hora de hacer un movimiento, pantalla de 120 Hz, funciona todo perfecto, siguiente prueba, CapCut, aquí tengo un video de 2 minutos 50, y vamos a darle a todo lo que da, 2 minutos 50, vamos a ver cuánto tarda en exportar un video, 3, 2, 1, vámonos. Listo, 6 minutos 12 segundos, si tarda un poquito, se nota que la diferencia entre procesadores de gama media y gama ya alta, está súper alta, pero no lo hizo mal para hacer un video 4K, 60 FPS, tasa de bits alta, vamos a ver, tenemos 79% de batería, la batería está aguantando y, la verdad, lo que más me está sorprendiendo es que no se está calentando mucho el dispositivo, ni en el cristal, ni acá atrás, así que bueno, vamos ahora a probar uno de los apartados más importantes de este dispositivo y es la cámara, claro que sí, vamos a ello. Empezamos este test de cámara con la macro, que también funciona como ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura de f sobre 2.2, y aquí podemos ver una foto muy buena, realmente los colores se ven muy bien, un poco de distorsión hacia los lados, pero esto es un poco normal en cuanto a las cámaras ultra gran angular. Al ser de 8 megapíxeles, no tenemos tanto detalle, pero ahorita nos vamos a pasar a la cámara principal. Esta es una fotografía con la cámara ultra vision de 50 megapíxeles, apertura f1.9, y los colores me gustan más, son más realistas, tal vez tú veas que se ve más apagado, pero realmente así se ve el cielo, y tiene buena definición, me gusta mucho a la hora de hacer zoom, que conserva mucho detalle, se comporta muy bien esta cámara, respetando los colores naturales. Y esta es una foto con un zoom digital de 10x, no tenemos zoom óptico, sin embargo, pues no se ve nada mal, ahí se nota que están trabajando los 50 megapíxeles para tratar de darte una foto con la mejor definición, y no se ve tan mal para el rango de precio. Y tenemos dos, dos cámaras frontales, esta es la de primer plano para retratos de 8 megapíxeles, con una apertura f2.2, y no se ve nada mal. Me gusta cómo compone la cara, cómo compone el fondo también, cómo no lo quema, muy buena foto la verdad. Tenemos una segunda cámara frontal, que es de enfoque automático ultra gran angular de 60 megapíxeles, con apertura f2.4, y entre las dos también se ayudan para tener fotos de retrato con la cámara frontal, muy buenas, y no está nada mal realmente, a pesar de ser f2.4, sí deja pasar una buena cantidad de luz. Aquí voy a usar a mi perro, el pupi, de modelo, y puedes ver que tenemos una buena foto, y también tenemos un buen desenfoque del fondo, incluso, aunque no sean personas, puedes ver esta que está posando muy elegantemente, y me gusta cómo se ve la luz, cómo maneja las sombras también, sobre todo cómo conserva el detalle del pelo, y esta cámara me está gustando mucho. Y como las cámaras le tienen miedo a la oscuridad, vámonos a tomar fotos de noche. Esta es la ultra gran angular, y podemos ver que ya notamos la presencia de ruido. Las cámaras ultra gran angulares normalmente no son para la noche, sí tiran mucho a amarillos, pero ahora nos vamos a la cámara principal, y aquí vemos una mejora sustancial. En cuanto a la representación de colores, y si hacemos zoom, podemos ver que el ruido desaparece un poco, y no es tan mal. Ahora pasamos a las cámaras frontales, esta es la de 60 megapíxeles ultra gran angular, y la verdad es la representación de colores del fondo de noche. Me gustó mucho cómo lo compuso, si se ve algo naranja es porque me estaban dando luces naranjas, esta es la de primer plano de 8 megapíxeles, y aquí sí se nota un poquito de ruido, va a desear por los 8 megapíxeles, creo que me gustó más la de 60 megapíxeles. Y aquí te va una ráfaga de fotos nocturnas, aquí pues las farolas no queman mucho el fondo, sí es una fuente de luz considerable, pero no se ve mal, aún se ve detalle. En esta me gustó bastante porque a pesar de ser de noche, todavía sigue desenfocando el fondo, y sigue manteniendo el detalle del pelo de mi perro. Y aquí puedes ver un gatito, una gatita, asomándose, y también guarda mucho detalle, se mueve así que se ve algo borrosa, y no están mal las fotos. Ah, un poco de colores apagados, pero incluso eso lo podemos resolver en edición, de noche, de día, los colores están perfectos. Y en estas últimas dos fotos que te voy a mostrar, se ve el poder de esta cámara en la noche, los colores se conservan muy bien, el detalle también, estos son unos alebrijes que estaban en Six Flags, y me gustó mucho el resultado al que llegó a las nueve y media de la noche, este Huawei Nova 11 Pro. Chécate al pupi, ahí anda oliendo. Este es un video grabado con la cámara principal de este Nova 11 Pro, su cámara principal es de 50 megapíxeles, y pues puede grabar hasta 1080, 60 FPS, o hasta 4K, 30 FPS, este es un video en 4K, 30 FPS. Mira, no, no te jales. ¿Qué te parece la estabilización, la iluminación, estos cambios de luces que estoy haciendo, la saturación, ve el color del pasto, se ve bien? Sí se ve, en la previsualización no se ve mal, se ve bien. ¿Qué tal el micrófono? Hay ruido de fondo porque por ahí andan cortando el pasto, así que ¿qué tal elimina ese ruido de fondo? Mira lo que es mi porra, se sacude. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios. Este es un video con la cámara frontal de este Huawei Nova 11 Pro. Bueno, cabe destacar que tiene dos cámaras frontales. Tiene una ultra gran angular de 60, 70 hasta el alma megapíxeles, que es esta de acá, y tiene buena calidad para hacer grabación en cámara frontal y la gama de precio en la que compite este Nova 11 Pro. Y esta es la cámara normal de 8 megapíxeles, también se ayudan para hacer el desenfoque y todo esto. Igual en el video selfie puede grabar hasta 1080, 60 FPS o 4K, 30 FPS. ¿Pero qué te parece? Déjamelo aquí en los comentarios y estaremos hablando de la estabilización, de la cancelación de ruido, porque hay ruidos en un parque y por ahí están podando el pasto. No sé si se escucha, no lo puedo escuchar en la previsualización. Ahí está el perro, se jala. ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Y bien, este es un video en bajas condiciones de luz, grabado como a las 9 y media de la noche, ya se activó la lámpara automática, de este Huawei Nova 11 Pro. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Puede grabar hasta 4K, 30 FPS, y tiene una cámara principal de 60 megapíxeles. Tiene ultra gran angular, algo que solo vemos en cámaras traseras. Tiene este que es el 0.8X y un 2X que es de zoom digital. Y este es como el modo normal, básicamente, que si veo algo quemadas las farolas, ya se nota que le cuesta un poco en condiciones bajas de luz. Pero, pues, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. Mira, ando paseando a mi perro. Y este es un video grabado con la cámara principal de 50 megapíxeles de este Nova 11 Pro de Huawei. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Ahí, ¿qué tal la estabilización de mi perro? Porque, pues, ya sabes, es un perro y se va moviendo y va oliendo todo. Y vamos a pasar, esta es la cámara ultra gran angular de noche. Vamos a pasar a la cámara principal, que es esta de aquí. Me gustó el cambio, fue prácticamente invisible. O sea, me gustó mucho el cambio, no se notó tanto que la calidad de la foto sí. Y este es un 6X. O sea, creo que las farolas no queman tanto y está bien. Ok, ahí está, ahí está el perro. Vente, Pupi. Aquí, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué tal la estabilización? Mi, este, mi voz, los colores. Déjamelo en los comentarios. Pupi, vente. Y bien, la cámara, pues, la verdad es que me gustó. No está nada mal. Te saca muy buenas fotos y de noche me sorprendió bastante. Creo que lo que más le achacaría un poco a este dispositivo es que le suban un poquito el rendimiento y ya. O sea, pero fuera de eso, excelente diseño. Bueno, y carga inalámbrica, pero se entiende por el cuero vegano. O sea, unos por otros, pero el diseño, la sensación en manos, se siente premium, se siente bien. Es un dispositivo que me gustó y que ahí te va el precio. Y que es bien curioso porque tiene dos cámaras frontales. A ver, su precio de este Huawei Nova 11 Pro en la tienda oficial de Huawei, cuyo link de compra te dejo aquí, para 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, que es la única versión disponible, lo encuentras a $12,999 pesos mexicanos. Te dejo la conversión aquí. $13,000 pesos prácticamente. No está mal. Me gustaría que costara $1,000 o $2,000 pesos más abajo. Estaría perfecto, pero pues igual después Huawei saca promociones y demás y ahí te lo encuentras más barato. Está en este otro color verde que puedes ver acá. Y bueno, ahí está. Y pues ya, realmente es un dispositivo que me gustó. Es delgado, no compromete tanto la autonomía como yo pensaba. Ahí la optimización del procesador sí hace un buen papel. Me gustaría solo un poquito, un poquito más de velocidad. Pero en cuanto a gestión de la temperatura, en cuanto al apartado multimedia, en cuanto a las cámaras, está muy bien. Ahora quiero saber tu opinión. Déjala aquí en los comentarios. Quiero platicar contigo. Suscríbete, pícale a la campanita. Sígueme en mis redes sociales que te dejo aquí abajo. Y sobre todo, dale un like y comparte este video. Y también quiero que sepas, y sepas muy bien, que esto, esto no es brujería. Es tecnología. ¡Gracias!